Doc, lo veo claramente ahora. Le temo al éxito porque mi padre nunca tuvo tiempo para mí. Y significa... Tiempo cumplido. Pero dos minutos más. No es un logro, señor. Y ahora me siento peor que cuando llegué. Lo veré en un mes. ¿Qué es lo que pasa? Polar tiene sus dudas.